DUDU Bueno, estamos con DUDU, una huésped que ha estado durante 10 días y es su primera experiencia, porque es su primera experiencia, ¿no? Sí, acá sí. ¿De origen francesa? Alemana. Alemana, ¿vive en Francia? Vivo la mitad en Francia, la mitad en Buenos Aires, sí. Ah. La parte de Alemania también. ¿Y qué tiene de especial la Argentina? Ah, calor humano. Ah, bien. Y más en Kenti todavía. Ah, más en Kenti todavía. ¿Y cómo fue que nos conociste? Bueno, esto es un mérito de cuatro personas que venían, que se llaman Cristina Carlisle, Adriana Rosenberg, Hugo Petrucchansky y Victoria Cordero. Y creo que venían hace un mes o algo así y volvieron todos enloquecidos con el lugar. Mirá vos. Y vos dijiste tan locos. Sí, exactamente. Yo dije que son locos, pero cuando lo vi, especialmente Cristina, que tenía un totalmente cuerpo distinto. Ah. Y no dejaron hablar de este lugar. Entonces, no podíamos no venir. Bien. Bien, qué guay. Así fue como nos conociste. Exactamente. Y tu impresión después de haber vivido diez días acá, ¿cómo ha sido? Con aciertos, con errores y de todo un poco, pero en general, ¿cuál sería tu evaluación? Mi evaluación es que gracias a tu primera explicación, uno entiende enseguida de qué se trata y uno empieza con el programa que ustedes sugieren, pero yo soy un poco, ¿cómo se dice? Extensiva. A mí me gusta tomar otras cosas encima. Entiendo. Entonces, probé enseguida muchas otras cosas y cada tratamiento es de un top nivel. No, 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 te puedo decir la calidad de la gente que ustedes tienen. Qué bueno. Y eso es que voy todos los años en Francia en un lugar que se llama Quiberon de Sofitel Talasoterapia, que es excelente, pero la gente acá está mejor. ¿Lo vas a creer? Qué bueno. Sí, los profesionales son top, top. Qué bueno, qué bueno, eso no nos halaga. Pero eso creo que es un gran mérito de ustedes porque también conozco a Fulgari, siempre fui a Misiones, que es también de los metodistas. Muy buenos profesionales, por cierto. Me encanta, pero nada que ver con esto. Qué bueno. Bueno, ha sido... ¿Y tu esposo? No es mi esposo, es mi socio, don Luis. Sí, sí, don Luis, ¿cómo ha vivido él también? Porque él los vio hoy en Tai Chi, ayer en la caminata, como que también se integró por todo, ¿no? Porque desde el hombre es más tranquilo la cosa. Y no quería venir porque, aunque engordó un poquito, estará en el cielo. Sí, 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 no te preocupes, no escucha a nadie. Pero solamente el Facebook. Bueno, don Luis había llegado a un punto dramático y era necesario de venir. Y te digo, el resultado es muy grande con él. Yo veo el cambio y también veo el cambio acá. Porque le gusta todo como ustedes lo hacen. Le gustan los tratamientos. Le gustan también las charlas, especialmente con voz. Hay cosas que él nunca quiere ni saber de todo eso, pero de golpe se le puso en su vida y ahora se da cuenta que está más tranqui, tomó un corte en su vida muy afetado y su cuerpo reacciona. Claro. Que es muy importante. Y ahora hay que seguir. Hay que seguir, muy bien. Como siempre decimos, la dieta, el bajar estrés, todo eso está del otro lado de la tanquera. Acá les enseñamos a cuidarse. Después de cuidarse solito, como en los bebés, ya aprendiste a caminar. Bueno, ha sido un placer tenerte este día. Realmente todo hemos compartido con todos los huéspedes de tu simpatía, de tu onda. ¿Estabas en la mina de cuarzo? Sí. Te vi. Ya tres meses. Tres meses. Que los huéspedes decían, oh, ahí va Dudú con piedras de cuarzo. Qué bueno. Eso es parte de este espacio, de este lugar tan maravilloso que tenemos. Y bueno, esta química tan de la naturaleza como son las piedras de cuarzo y la mina que tenemos ahí. Así que van cargadas mucha energía y por supuesto de toda la onda del personal, que estamos muy agradecidos con vos. Bueno, gracias y espero volver pronto. Pronto nos veremos. Ha sido un gusto tenerte. Ok. Gracias a Dudú. Gracias. Gracias.